La polémica foto de Juan Carlos I junto a su familia. El sábado saltaba la polémica en redes sociales debido a una foto difundida por una agencia de noticias en la que el rey emérito aparecía junto a sus hijas y sus cinco nietos. El lío fue provocado porque a Pablo Urdangarín no se le veían las piernas en la imagen. Esto llevó a que los usuarios pensaran que la foto estaba manipulada, por lo que el rey decidió subir una segunda imagen en la que esta vez sí se le veían las piernas a su nieto.